5 razones para comprar un Realme en 2021 Realme, ha subido como la espuma, y es que constantes errores y defectos en Xiaomi, los precios ridículos en Samsung, y la falta de innovación en Apple, más la falta de servicios de Google en Huawei, abre paso para nuevas marcas en Latinoamérica. Hoy le toca a Realme. Realme, seguro ya conoces a esta marca, hermana de Oppo y de OnePlus. Te presento, en este video, los motivos para pasarte a Realme. Número 1. Excelente capa de personalización. La capa de Realme es realmente muy ligera, parecida a la de Android Stock. Y es que, al ser hermana de OnePlus, busca seguir sus pasos y quiere ser una marca que ofrece mucho por poco dinero. Realme UI es la capa de personalización. Además de ser muy rápida y muy estética, se encarga de optimizar tu batería y rendimiento de una manera genial y balanceada. Nunca vas a tener un Realme que de lag o que no te curra un juego. Simplemente es una buena capa por lo minimalista que es. Y de hecho, ofrece algunas características experimentales, las cuales se agradecen ya que son muy interesantes y a los usuarios de Realme les encantan. Número 2. Excelente construcción. Si bien no todo lo que brilla es vidrio, en Realme saben cómo hacer terminales bellos. Ellos utilizan plástico para abaratar costos, pero dar una máxima durabilidad a sus terminales. A pesar del uso del plástico, el diseño es estético, los colores llamativos y el brillo es genial. Si combinas esto con un buen panel AMOLED, como el caso de Realme 7 Pro, que ya tienes un video aquí en el canal, tienes un terminal que te resuelve casi como un gama alta. Número 3. Excelente autonomía. Realme ha optimizado su capa muy bien, que con una sola carga incluso te puede durar hasta 3 días dependiendo de tu uso. Y si le sumas a esto la carga rápida de terminales como el 7 Pro, que incorporan hasta 65 watts en un terminal, que cuesta menos de 400 dólares en algunos mercados, esto es realmente loco. Número 4. Excelente rendimiento en juegos. Si te fijas, los Realme usan los Snapdragon de turno. Bueno, a esto podrías pensar. ¿Y esto qué tiene de especial? Bueno, te explico. Realme hace un muy buen trabajo balanceando hardware y software para que al momento de jugar su propio software gamer, el Realme Game Space, te ofrezca una conectividad, un rendimiento y una experiencia para que al momento de jugar no presentes lag. En otros terminales con exactamente el mismo procesador, como en algunos Samsung, por ejemplo, eso no pasa. Y el mismo juego te corre con lag. Esto es porque Realme de verdad sabe lo que hace y te da esta excelente experiencia, que pues es lo que todos queremos y hemos esperado siempre de Android. Número 5. Cámara aceptable. Si bien Realme no nació precisamente siendo una línea de gama alta, su sensor de cámara y su aplicación es bastante versátil. Puedes juguetear con varias opciones. Macro, de video incluso en modo manual y hasta un modo nocturno que es una delicia. Tienes un buen procesamiento de fotos y el video es aceptable. Pero al momento de ponerla Gcam, todo cambia. Sí, al igual que en Xiaomi, Realme te permite instalar la famosa y aclamada cámara de Google conocida como Gcam y así aprovechar al máximo su cámara con resultados realmente increíbles. Si no me crees, te dejo los videos de nuestro review aquí en la descripción. Y bien, ¿tienes o piensas comprarte un Realme? Dime los motivos por el cual te ha decantado por uno. Yo los voy a leer a todos y en el próximo video saldrán los mejores comentarios. Yo me despido y nos fuimos. Gracias. 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 Gracias.